Vamos a hablar un poquito sobre estimulación del desarrollo. En Maternatal se ofrecen grupos de estimulación y además también se pueden llevar a cabo en el hogar. Comúnmente la estimulación se contempla como grupos en los que se hacen actividades con los bebés y se les muestran cosas y se hacen ejercicios con ellos. Desde aquí creemos en una estimulación diferente, una estimulación respetuosa en la que el desarrollo del bebé se favorece a través de la modificación del ambiente y no tanto moviéndole a él y ejercitándole a él directamente. En el hogar también se pueden realizar algunos ejercicios pero siempre de forma indirecta. La estimulación temprana parte de lo que se conocía como estimulación precoz que son técnicas que se venían haciendo sobre todo con niños con dificultades en el desarrollo o con patologías. Después se consideró que estas técnicas podían ser beneficiosas para todos los niños y de ahí surgió el término estimulación temprana. Sin embargo, hay que tener cuidado porque temprana también significa antes de tiempo y hay que tener siempre muy presente que es la estimulación adecuada, la que se da en el momento justo. No se trata de anticipar conocimientos ni anticipar habilidades del bebé. Siempre se presentan materiales y actividades adecuadas a su nivel de desarrollo. Depende de lo que estemos hablando. El momento más adecuado para empezar, si es en el hogar, va a ser desde el momento en el que nace o previo al nacimiento. El bebé, desde que está en la barriga de su mamá, ya está recibiendo estímulos. Está recibiendo estímulos proprioceptivos, cuando golpea con las piernas dentro de la barriga, está recibiendo estímulos vestibulares con todos los movimientos de la mamá, escucha sonidos, puede saborear el líquido amniótico, o sea que desde el primer momento ya está recibiendo estímulos. Una vez que nace, podemos continuar esta estimulación desde casa. Y también, cuando el bebé y la mamá se encuentren bien, pueden acudir a grupos, como los que se ofrecen en Maternatal, de estimulación temprana en grupo. La estimulación temprana es algo totalmente necesario, ya que el bebé, para desarrollarse, para desarrollar su sistema locomotor, para desarrollar su mente, necesita recibir señales del entorno. Esto no significa que lleguemos a una sobreestimulación. Muchas veces la mamá, de forma natural, lo hace. Cuando coge a su bebé y lo mece, le canta, el papá le arrulla con la toalla después del baño, todo eso es estimulación, no tenemos que pensar siempre en ejercicios complicados. Cuando venimos a grupos de estimulación, nos encontramos con otras familias, que también tienen sus inquietudes y se pueden compartir a veces dudas o dificultades y además tomar ideas para luego realizar en casa. Realmente todo lo que se hace en los grupos se puede hacer también en casa, pero es un momento de encuentro entre las familias. Concretamente, la estimulación favorece todo el desarrollo intelectual, el desarrollo motor, el vínculo de la familia con el bebé, la formación del apego, son múltiples los beneficios y es algo muy fácil de hacer, muy fácil de aprender y que es muy necesario que todos los padres conozcan. Tenemos que aprender a leer las señales que nos da nuestro bebé. Es importante observarle y ver en qué estado está. Lo mejor es que esté en un estado de alerta tranquila, que tenga así como brillito en los ojos, que esté sonriente, que haga ruiditos, que tenga unos movimientos en los brazos y las piernas tranquilos. Si vemos que está llorando, que está irritado o que duerme o que se acaba de despertar, pues quizá no sea el mejor momento para realizar con él nada. En esos momentos es mejor dejarle tranquilo y ya está. La estimulación temprana va sobre todo entre los cero y los seis años y principalmente de los cero a los tres años. También, como os he dicho, se considera antes del nacimiento. Desde la concepción el bebé ya está recibiendo estímulos, pero para hacerlo de forma más directa, aunque siempre lo hacemos de forma indirecta, pues a partir del nacimiento y hasta los tres años o hasta los seis. Luego seguimos recibiendo estímulos durante toda la vida y aprendemos durante toda la vida. La estimulación como tal viene bien a todos los niños. Ahora bien, hay que tener en cuenta el centro en el que se elige y que hagan todo de forma indirecta a través de modificar el entorno, del tiempo, de los materiales. Es importante también valorar cuál es la actitud del adulto, que sea siempre una actitud de respeto, tanto el respeto a su ritmo, porque se ve mucho sentar a bebés que todavía no están preparados para sentarles o llevarles de las manos para caminar o ponerles a hacer ejercicios de gateo. Todo esto no favorece su desarrollo, sino que puede ser incluso perjudicial. Entonces tenemos que valorar muy bien cuál es el profesional que vamos a elegir y qué nos aconseja para hacer en casa. También es importante tener en cuenta cómo se establece la relación con el bebé y sobre todo si nuestro hijo presenta alguna dificultad o alguna patología, comunicárselo para que lo tenga en cuenta y nos dé ciertas pautas que pueden ayudarnos en casa a continuar con estos ejercicios indirectos. Entonces es bueno para todos, pero hay que valorar concretamente ese niño, qué nivel tiene de desarrollo, qué edad tiene y cuál es su dificultad añadida o patología antes de ponernos a hacer cualquier cosa con él, porque a veces en lugar de ayudarle podemos perjudicarle un poquito. ¡Gracias!